Bienvenidos, suscríbete a YouTube, Luigni Corporanta, like, comenta, sábado. Vamos a esto, miren formalmente la bienvenida, ahora que esto se va a ver bonito, los tigres se van a limpiar la vistana, Karina. Ay, 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 ay. Bienvenida a la plataforma. Entre todos estos hombres bellos y preciosos y duros. Qué bien. Elegantes. Qué bien. Qué felicidad. La vida es tan justa que precisamente la bienvenida es con Crite. Sí. Qué alegría. Señores, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, no sé a qué hora usted está viendo esto, pero de verdad me siento, Luigni, que usted me ha dado un regalo. Ay. Al ponerme al lado una de las mujeres más bellas, no solamente de Venezuela, de las que están también en República Dominicana y trabajar al lado de Karinita. Esto esto es una vaina increíble. Qué energía tiene esa mujer. Usted no me lo pidió, pero yo quise traerle algo que cuando usted ve en esta cabina sonría. Gracias. Ay. Eduardo, dígale algo al maestro que está hoy. Sí, sí, es positivo. No, y el maestro siempre la pega, principalmente cuando habla. El maestro está allí. Sí, pero yo. Máestro, mire para allá. El maestro está allí. Mírenme a mí. Lo que pasa es el maestro, que yo tengo un huequito aquí. Ay, pero yo no lo he visto. No, no. El primer día. Ya me asusté. No. Ay, Dios mío. De la 30. El problema es que ustedes pueden codiciar y no van a comer. Déjense eso. No, no, espérate, espérate, espérate. Ahora si yo le tengo una pregunta a Ana Karina. De bienvenida. Claro. ¿Te sientes bien en esa silla? Buenísimo. ¿Por qué no hiciste esa silla? Porque no quieren que me sienta en esa silla. Y ahora es cuando me voy a sentar más. Ay, Dios. Sí, por eso me bloqueé. Y nada corriente fue, corriente. Decirle a los seguidores del canal de YouTube de Luini Corporan que en el bloque anterior, Luini le dijo a las personas que de dónde nos seguían. Entonces fue saludar a todas esas personas. Vi personas comentando como 100 o 200 comentarios de diferentes partes del mundo. Así que el trabajo se está haciendo porque Luini le dijo comenten desde qué país nos están viendo y había muchos comentarios. Vi comentarios muchos de lugares que uno no se imagina, maestro. Así es. Saludo a Venezuela. Un beso para Venezuela. En Venezuela fue donde Dios bajó y comenzó a hacer la belleza femenina en Venezuela. En Venezuela. En Venezuela. Hay que darle un aplauso al maestro. Pero vale el número, el maestro. El fin de semana entregamos los premios como lo vamos a entregar hoy acá. Salieron, llevo tres, cuatro semanas aquí sin fallar, pero también los premios en mi canal de YouTube Premium, Casa Blanca TV Oficial, cuarenta y nueve dólares al May noventa y nueve. Ahí hoy acaban de salir también antes de ayer, el fin de semana y todos los días. Esa es la vuelta. Así que todo el mundo pendiente este contenido. Maestro, hay una preocupación. Vamos, vamos a meter este tema. Sí, 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 sí. Vamos a darle. Adelante. Con este lío, una cosa que pasó en la cabina de sujetos, dándole la bienvenida a una venezolana y viendo usted en la cabina de topo, viendo que usted se pone nervioso cuando ve una venezolana. Vamos a debatir de verdad en este tema. ¿Usted está preparado? Yo estoy preparado para debatir y defender a la comunidad venezolana. Pues entonces. No solamente mujer y también hombre. Yo voy a defender a mis dominicanos. Y yo defiendo Venezuela. Ok. Ay, ñeñe. Pregunta para el maestro. Diga. ¿Qué usted encontró en una mujer venezolana que no encontró en una dominicana? Educación. Educación. Son más educadas las venezolanas. Tratan mejor al hombre y no son tan interesadas. Aparte de que tienen un trato al hombre más cariñoso, más amable y más ameno. Por eso los hombres que ahora mismo están bien posicionados, estamos prefiriendo a las venezolanas. Sí, pero sin embargo, ella es venezolana y yo entiendo, me corrías y pongo un huevo, que tú prefieres un dominicano. Sí, yo prefiero un dominicano. Claro que sí. Claro que sí, porque es que en dominicana está el sabor. Sí. El venezolano es como insípido. El venezolano. Ay, gracias. El venezolano es bello, estudiado, educado, pero es insípido. Tú le estás diciendo insípido a tu misma gente. Es que somos realistas. Pero tengo que decir la verdad. Quiere que venga mentir para acá. Jamás. O sea, el dominicano tiene ese swing tuviste en balance muchos hombres venezolanos, cotorra, preferiste un dominicano, y moría en dominicana ¿por qué? ¿qué tiene el dominicano que no tiene el venezolano? una longaniza buena sabe llamear más llamear mejor somos llameadores constantes oye el maestro vendiéndose no, pero la verdad llameadores constantes tiene ese sabor, esa son, esa cosa ese sexapil, ese no sé qué que vuelve loca la mujer aparte de eso, tratamos mejor a las mujeres nos enamoramos nos enloquecemos, ponemos a nuestra pareja como nuestra reina nuestra princesa, le entregamos la vida y el venezolano no es así hay muchas mujeres dominicanas que son así y usted la está poniendo por encima la venezolana, no porque no son todas es más de un 90% que las dominicanas son malapalabrosas, y póngamelo ahí en los comentarios a ver si es mentira, y traten al hombre mal maestro, ahí en esa parte, esos son mujeres del bajo mundo, pocas pocas son así, maleducadas y que dicen mala palabra las mujeres dominicanas del bajo mundo si vamos a hablar claro observa tan sencillo busca diez artistas de la música urbana mujeres y mira el vocabulario no porque no hay diez porque se educaron ahora maestro pero que se educaron ahora un tiempo atrás cuando ellos estaban en baja con sus artistas también eran así media vulgar maestro, pero que el 95% de los dominicanos aquí son pobres y el 5% más o menos rico cuando tú te subes con helicóptero y tú miras la ciudad todo es pobreza y en todos los barrios esa es la forma de hablar del dominicano pero la educación no tiene que ver con eso maestro la educación no siempre hay gente yo conozco gente que es muy pobre y tiene una educación admirable no, claro pero lo que te quiero explicar es que en la mayoría aquí es humilde pobre y en los barrios esa es la forma de ser del dominicano el lenguaje es la mujer el lenguaje el problema de maestro que usted está identificando la educación con el lenguaje porque una persona un ejemplo que sea qué sé yo profesional en cualquier área puede decirte que lo que porque ya es un lenguaje normal no, porque el que lo que no es es la mala educación que hay acuérdate que aquí las madres desde que son niñas 8, 9, 10 años le dicen busque a tu hombre con cuarto con dinero si no tiene dinero eso no va a ser nada por ti no, pero yo no creo que sea en todos lados así igual aquí sí, no entiendo el 90% y pico no, no señor maestro una venezolana sacando la cabeza por nosotros una venezolana y me dicen denigrando de 10 de 10, 9 te salen malas pero una cosa maestro y no puede darse el caso que sea que usted aboga por las venezolanas porque le han aguantado cosas que a la dominicana no le aguanta no, no, no es eso no es eso no es eso vamos a ver lo que pasa maestro mire que es lo que pasa maestro aquí hay una cultura mira ahí está el caso de Carinita ya yo le puse Carinita ya Carinita la bautizó si ya está bautizada Carinita mira acá Carinita es una mujer bella elegante ajá pero bella a nivel Dios yo no la había visto personal así fey tu fey cerca bella a nivel Dios pelo cara ojo nariz piel todo pelo y se enamoró de un hombre humilde porque la mujer venezolana en su mayoría no ve la riqueza o el carro o la jipeta de un hombre puede enamorarse de cualquier hombre pobre humilde y ojo no aguanto vaina tú no aguantas vaina no aguanto vaina de segura si si se come la luz pero maestro en el caso de usted que no es humilde ni nada de eso entonces no yo soy humilde pero la venezolana hace caso a usted entonces es lo mismo el que usted dice que ella le hizo caso a una persona normal pero en el caso de usted usted normal no es y también está con venezolana pero espérame lo que te quiero explicar escuche escuche donde te quiero llevar una mujer así en república dominicana no se monte en un motoconcho ¿por qué? porque yo soy bueno y tengo el pelo bueno oye bien oye la ignorancia que hay aquí oye bien o sea una dominicana no coge ese motor no una mujer así dominicana no se deja enamorar de un hombre pobre humilde que no esté bien montado con una jipeta porque una mujer así dominicana para enamorarla uno tiene que ser multimillonario y famoso bueno yo he sido muy criticada eso sí en eso tiene razón el maestro porque yo he sido muy criticada gracias porque dicen que Daniel él no me representa pero en el caso Ana Karina ¿qué tú piensas de la mujer dominicana? es lo que dice Cristian no 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 que es una desclasada que es una picapollera yo lo he dicho no 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 la mayoría no 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 la mayoría son no 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 la mayoría son no 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 claro que no yo entiendo que en todos los países hay mujeres buenas y mujeres malas pero ¿qué tú opinas de lo que él dice? él dice que el 90% de la mujer dominicana no no él exagera usted exagera maestro usted exagera hay mujeres dominicanas buenas y el porcentaje es grande mira un ejemplo mira un ejemplo tú trabajas en tele micro vamos a hablar en español porque ya hace calor sí hábleme claro y ahí hay 10 presentadoras 20 presentadoras de las 20 presentadoras o de las 30 o 40 que han trabajado en tele micro más del 90% yo la conozco y más del 90% oye esto oye esto Luini estoy hablando con el corazón han tenido parejas excelentes que le han entregado la vida y siguen pegándole cuerno y siguen cobrando dinero ¿cómo así maestro? y usted va a describir a la mujer dominicana por las mujeres de los medios no te estoy hablando un ejemplo porque aquí no importa qué tanto amor tú le des qué tanta jipeta qué tanto carro están viendo al guaremate del delivery y están hablando con el ex que tenían hace un año y siempre tienen un ex que vive en Nueva York y viene una vez al año y se lo da aunque tú le de un edificio la de tele micro dijo usted el 90% la mayoría de todas no de tele micro te estoy hablando porque ella trabaja ahí y en todos los canales y aquí el 90% es así maestro o no fue que usted tuvo mala experiencia con alguna dominicana porque usted debe tener alguna experiencia mala con alguna venezolana porque anda por ahí una que no es dominicana y le está dando funda no funda a mí no yo decidí termino una relación por un problema X que no lo puedo mencionar aquí maestro la dominicana le ha montado los cuernos alguna dominicana le ha montado los cuernos sí ok y la venezolana también que yo me haya dado cuenta también no que yo me haya dado cuenta no que yo me haya dado cuenta no no para que te lo sepa pero no es eso escucha que es lo que escucha mira Dios mío y que venezolana fue que le dio a este hombre que me lo embobó que dominicana lo puso a él es que la forma de hablar y de tratar aquí hay poco trato incluso tú vas a un negocio y aquí no hay servicio al cliente usted le dice buenos días no le miran a la cara usted le dice por favor una pregunta no le responden usted le habla y ni lo miran a la cara aquí no hay servicio al cliente así mismo al hombre lo tratan como un caballo así bueno eso opinión hay que respetar y él tiene él tiene razón en cierto punto entonces él dice él dice que la venezolana no le ha montado los cuernos que se haya dado cuenta pero usted no tiene instagram ay 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 pero muchachito de mi hablo muchachito de mi hablo se lo dijo ella que yo no tengo instagram usted no ha visto nada no entendí maestro yo leo comentarios yo leo comentarios y veo posts y me meto en las páginas de farándula yo brecho sí y esos son los comentarios eso es lo que se comenta por ahí que esa mujer le botó los cuernos de que ella lo dejó por otro su madre es esta relación déjame hablar déjame quitarme los líos bueno ay 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 aclare eso porque eso puede estar regado en la comunidad venezolana diablo ella no es venezolana sí no es 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 Costa Rica Costa Rica ah ok sí yo estoy creyendo que es venezolana escúcheme a mí hay cosas Karina yo tengo algo personal que si yo estoy contigo y somos pareja y terminamos yo me quedo callado ni hablo bien ni hablo mal de ti si me hacen una pregunta ya como ustedes que me atacan me atacan lo que menciono son las cosas positivas que entre tú y yo pasamos muy caballero yo soy así de hecho se dan cuenta que yo terminé un ejemplo contigo al año o a los meses porque usted no lo dice no porque yo me quedo callado porque no me gusta que te hagan bullying mira ya el maestro te votó o ya esto no yo Adrián Donato Salcedo Rosario tomé una decisión en el estudio del penjao ahí en la nacaona porque menciona el penjao porque me gusta bien joder ay carinita coño entonces le pedí algo que estaba sucediendo en el hogar ella no entendió no quiso y yo le dije no vemos bye bye ok bien no funciona no funciona tiene que trapear tiene que fregar no no eso no porque cosas personales cosas del hogar maestro no 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 cosas en el hogar que estaban pasando de pareja entre sus relaciones acuerda que ella tenía ella tiene dos niñas si entonces hay un punto que yo no lo quiero tocar porque un punto del caos claro no que no es que ella se portó mal no excelente ni que yo tenía de que otra ok no no nada no sentamos no 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 entendió no quiso y ya no pues está bien ok no funcionó no 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 si funcionó excelente lo que pasa es que hay un punto hay un punto donde si no se negó se llega a un acuerdo si porque si no se hace eso y no veo que esto sucede entonces no puedo me dijo no ah pues está bien gracias hasta luego maestro y no puede ser el caso de que usted se quede callado porque sea usted que lo voten la gente no lo sepa que se quede callado como fue que usted se quede callado para cuando una mujer lo vote a usted no se sepa no porque yo le dije a ella ella me dijo no voy a buscar otro apartamento yo le dije yo te puedo buscar otro incluso para que tú veas el problema yo le dije tiene solución tiene solución pero tenemos que estar tú en uno y yo en otro apartamento y me dijo que no entonces yo le dije pues entonces no pero usted todavía quiere esa persona claro mira como tiene los ojos mira como le brillan los ojos espérate espérate Ana Karina pregúntaselo nuevamente tranquilo mira quítese los lentes quítese los lentes respira maestro está usando un tigreaje de los lentes maestro Cristian Casablanca usted quiere todavía a su ex pareja ya de cosa de amor o de cariño ya eso murió es excelente persona maravillosa persona va a estar igual que Toxicro usted diga que ya no la quiere no fingidor no no en serio fingidor no 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 le tengo un cariño como amigo pero ya el cariño de sexual o ya el cariño de amor o para volver no a mi me gusta una amiga tuya con esa amiga tuya y es bella con esa amiga tuya con esa amiga tuya de rodillas si me caso es con esa con una amiga si diablo oye maestro maestro usted tiene unos gustos si tu me ves que me caso en este año el año que viene o entre años o compro un anillo es a esa maestro maestro es a esa no 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 porque no tengo nada es que me gusta yo sé lo voy a involucrar a luciano y a carinita son padrinos son padrinos maestro yo me voy a ganar a ser madrina yo lo voy a ayudar ay no yo lo voy a ayudar con ella le voy a hacer la segunda me voy a dar a carina y ya amiga lo voy a ayudar mejor amiga del maestro me voy a comprometer ahora si maestro usted se acuerda de lo que usted le dio al editor acuérdese de mi y yo lo ayudo pero que eso lo que te voy a decir ahora mismo lo que te voy a decir ahora mismo es eso yo sigo yo sigo de negocio es espléndido me encanta tú lo sabes si me hace la segunda ajá bueno es que yo soy una gente fácil de vender yo soy una gente que no fumo no uso droga no bebo no fumo nunca he prendido un cigarrillo nunca he prendido una juca deportista soltero espléndido detallista detallista alegre alegre estuvimos aquí hablando 5 o 10 minutos como tú sentiste la vibra conmigo me reí muchísimo me reí muchísimo de verdad porque yo tengo buena vibra oye se vende tienes 10,000 dólares ¿quién? por la salud de mis cuatro hijas no 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 espérate por cojur no 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 Cristian espérame que esta silla ya está loca mira mira esta silla cámbiame la silla el maestro maestro usted me le va a dar manita manita 10,000 dólares por conseguirlo en todo manita ¿cómo estás? necesito hablar contigo hoy urgente de algo que te va a favorecer en tu vida pero para siempre Pero son amores de verdad Escúchame, son amores de verdad Tú sabes que yo me entrego Enséñale a Cristian para que confirme Cristian Sí, pero cuando viene a ver está enamorado De otra amiga de ella ¡Ay maestro! Bueno Y mira, yo la conozco De hace un año y pico Y van hablando Porque yo soy una gente Hablando porque no me gusta forzar mucho Yo la vi el otro día Sí Pero pasa allá, espérate maestro ¡El amor del maestro! ¡No, no, no, no! Y lo bella que es así por fuera, así por dentro Es espectacular, de verdad que sí Es una mujer, oye esto Aparte de bella, deja la belleza a un lado Porque también a mí me gusta ni bella Es excelente persona Y tiene una luz Por dentro y por fuera Es una cosa, es una belleza Es una dulzura Maestro, mire que si usted la conoce Eso es... ¡Le envuelve! No, no, usted cree que es extraterrestre Porque no parece humana Es verdad Ni la piel parece humana Te lo juro Es blanca, blanca como el cargador ese Pero no solamente lo blanco Es su personalidad Es impresionante, impresiona Impresiona, impresiona Oye, mira Que ella le caiga atrás No, 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 jamás No, no, es que faltaba cupido Dios mío Mira, le tengo una pregunta ¡Para qué mamí no! Antes de, antes de Le tengo una pregunta Al panel en general Para entrar en debate 10 mil dólares maestro Vamos a... Dígame Y olvidándose de esa propuesta De los 10 mil dólares Para mí El hombre que dura más de dos meses En cotorra y no convence Que suelte eso Nos gusta No, porque no es convenciendo No es que los dos meses Yo tengo dando cotorra Y hablando O sea, usted no se ha tirado No se ha retirado No, salud y cosas Y hablamos y así Entonces yo También ella no estaba aquí Estaba afuera Llegó hace poco ¿Usted viaja? Llegó hace poco Y es lo que pasa Tienes poco tiempo en eso Sí Ah, bueno, está bien Está bien Ah, no, pues sí No, pero hay Hay química Hay química Aparte de eso Física Ah, no, no Sí, de todo Pero aparte de eso Ha habido Un 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 No, ella ha demostrado algo Claro Ha habido un chulimameo Un chulimameo Un chulimameo Es lo que quiere asegurar a la casa Ha habido un chulimameo Pero que yo lo llevo suave ¿Tú me entiendes, Karinita? Porque no se puede tampoco forzar mucho No, no, no Suave Suave Miren Cambiando de tema, maestro La semana pasada usted vino a esta cabina Y a mí me llegó un dato Que no me lo dio usted Pero yo quiero preguntarle De frente Con los comentarios que usted hizo Supuestamente al sujeto no le gustaron ¿Él le habló con usted? No hemos hablado Él habló con Topo Y él le dijo Pues tú eres Topo Pero que el maestro es mío ¿Qué pasa? Sí, pero no le gustó el comentario que usted hizo aquí Pero no le gustó Pero yo no he hablado mal Lo que pasa fue Que se le pasó A uno se le pasa la mano ¿Tú me entiendes? Una vez yo hablé de July Y se me pasó la mano Y yo pedí disculpas Y Santiago me dijo Maestro Venga Hágame un video Y pida disculpas Y yo pedí disculpas Sí, sí Porque a uno Pero fue que se le pasaron la mano conmigo Sí, a veces uno se emociona Sí, pero en este caso Esta niña No se le pasó la mano Porque no dijo Algo ofensivo ni nada Pero si al sujeto Se le pasó la mano Pero sujeto es hermano mío No, pues yo lo sé Entonces incluso hicimos un video aquí Yo no tengo nada con sujeto en contra Que bueno Yo lo beso y lo abrazo Le hicimos un video Y un llamado A que nosotros No podemos dejar que eso pase Eso había que evitarlo Y esa diferencia Que eso vaina contenido No, no, no Yo soy amigo de sujeto Yo me gozo de la fiesta de sujeto Y la música de sujeto Maestro La Comisión Nacional De Espectáculos Públicos Está tomando medidas Con los programas de panel Y también en los medios convencionales Yo vi unos comentarios De unos seguidores Dándole mention a ellos Diciendo Deben de suspender a Cristian Porque vive denigrando A la mujer dominicana Ahí sí Ya sabemos que suspendieron A Sin Filtro A Sujeto A Sujeto por un mes Jalaron a Amelia Capítulo Y parece que el próximo Es usted A ser suspendido Ay, pero qué rico Yo no trabajo en radio Yo no trabajo en radio No es que denigro Yo digo la verdad Si yo digo que una gente Mala palabrosa Es mala palabrosa Si yo digo que hay Veintidós mil quinientas Niñas que al año Nacen menores Embarazadas Es la verdad Si yo digo que la juventud Está podrida Aquí Es la verdad Si yo digo que aquí La juventud Está en la droga Y en el alcohol Es la verdad Y si yo te digo que la juventud El noventa por ciento De las mujeres De los barrios Están dañadas Están dañadas Yo no estoy diciendo Nada malo Sí maestro Pero usted habla también De las presentadoras Usted habla de Y eso entonces Es suspendible No eso no es suspendible Porque esa es mi opinión Yo no estoy hablando Malas palabras Y está en el mundo digital La suspensión Es cuando tú dices Malas palabras Así como dijo sujeto Todas esas malas palabras Eso no se puede decir En radio o televisión Por eso la comisión De espectáculos públicos Radio y televisión No redes sociales Pero yo no hablo Malas palabras Yo digo la opinión Y análisis estadística Que tiene un país O que tiene una mujer O sea que usted se alegra De lo que le pasó a sujeto No yo no me alegro Le pasó a sujeto Pero es que él no salió afectado Él no salió afectado ¿Qué tan afectado salió? Sí un mes Pero que sujeto no trabaja en radio No pero espérame A sujeto aunque ustedes no crean Un mes Que haga Cinco entrevistas A tres mil dólares Son quince mil dólares Pero que sujeto no hace Tantas entrevistas Tampoco Claro que sí Un mes pasado de una vez maestro Claro Ahora si fuera por usted Si dependiera de Cristian Casablaca Censura gente Sáqueme par de gente Que están en radio y televisión Que usted lo sacaría Muy boca sucia Muy boca sucia Censurado Sí Mami King Ay Censurada Mami King 9-11 Censurada Por una sanción No es que le vamos a coartar La libertad Usted le pone Un mes fuera del medio Un mes fuera del medio Mami Jordan Ajá Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Cancelada De por vida Hay un malapalabroso Que usted lo está dejando fuera Porque amigo suyo Focke Tiene que bajarle Las malas palabras Ay yo pensé que era el otro No 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 Focke No no es que le tiene que bajar Oye lo que dijo Focke Que a Chedi Se la quiere ñamear Pero con otras palabras ¿Cómo tú te vas a llamar a Chedi? No pero es una mujer Maestro también No pero es lo que dijo Ah No pero con las palabras Con las palabras Sí 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 Yo vi el video Yo vi el video No ese muchacho no tiene Para resolverle a Chedi Chedi es una de las Cuando esas mujeres Llegan a esa edad Cuando esas mujeres Llegan a esa edad maestro Hay que entregarse Ese muchacho no tiene mente Para eso No Chedi tiene Un turbo Ay ¿Por qué la pausa? Usted le marcha Chedi Usted le marcha No Chedi es mi amiga Ah Chedi es mi amiga Pero porque sea amiga No No hay un respeto Para Chedi Él tiene amiga Y también le da No pero que con los enemigos No sé más No pero yo tengo Un respeto para Chedi Que yo veo a Chedi Como un familiar Y como una hermana Como una hermana Y como un familiar Por ejemplo usted ve a Chedi Como ve a Ana Beato La ve igual Así Ana Beato No jamás Ah ok ¿Son amigos? Jamás No existe No existe Usted ve a Chedi Como ve a Ana Carolina Usted ve a Chedi Con la misma imagen De como ve a Ana Carolina No jamás Eso no existe Pero son amigas Sí pero que a Chedi La ve como una hermana Yo le tengo un respeto De una señora Respetada Y no para yo Ni a miar Ahí no hay ese morbo Pero otra que tú me mencione Se va Usted mencionó aquí a la Tora Y también le tiene ese mismo cariño A la Tora A la Tora se le mata Media Yarda Con la Tora No hay chance Ay Torita Increíble Maestro Dentro de esto Ah vale Ana Carolina Y a mí usted me respeta Por ser pareja De un compañero Bueno Pero Claro Tú eres la madrina Diablo Salió de abajo De esta mierda Tú eres mi cuera Y a mí me dice Tú eres mi madrina Ay madrina Así oscamos a mis 10 mil dólares No Maestro No 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 Pero de verdad Tú sabes que Luego que yo hago un match Con una gente Ya no la ve como mujer Y con Karina Y esposa de un colega De las radios de la televisión Yo respeto Yo tengo algo Que yo soy muy chichoso Te mete un chip Se bloquea ya Es un chip Desde que yo la vi La conocí No hicimos amigos Y ella es mi hermana No puedo decir Que no está buena No puedo decir Que no es bella Hermosa Elegante Sexy Increíble Pero ya Ya la veo como una hermana Automáticamente Maestro en el caso de Tú ves Tú ves a Ana Carolina Tú ves a Amelia Sí Tú ves a todita esa Eh Eh A Vitalia Yo la veo como hermana Son todas hermanas Yo he trabajado con ella Ahora ¿Quién es más hermana? Es que me va a dar un nombre Espérate ¿A cuál usted no ve como hermana? Dígalo Eh Aquí yo no veo como hermana ¿Qué trabajó con usted? Ana Beato Es mi amiga Hermana Yo amo a Ana Beato Pero es verdad que lo tiene fundido ¿Qué? No Esa muchacha es bonita Es bonita Que yo soy realista No, no Pero es mi amiga Y Denise Denise no No la veo como Tampoco Ay, Denise Le va a dar con Denise Tenía mi hermana Maestro ¿Quién es más bella? ¿Ana Beato O Ana Karina? Bueno Diablo Pero qué difícil Vamos a ver Esa muchacha es bella Esa muchacha es bella Maestro Pero Ana Beato es bella Ana Beato es bella Vamos que nosotros tenemos nuestra más bella Mira, mira para que tú veas Ana Beato es dominicana Y ella es venezolana Sí Está difícil la cosa Pero yo veo El rote de Ana Beato más lindo Ok Claro Pero es uno veintinueve a un cien O sea, es mismo Pegadito, pegadito Pegadito Sí Sí Nosotros pensamos diferente Claro Maestro Ahora para que tú veas Hazme otra pregunta Hazme otra pregunta con ella Ana Beato ¿Cuál está más buena? ¿Cuál? Ella está más buena Claro ¿Cuál es más sexy? De aquí a Dubai Claro Ya, ya maestro Pero maestro No me preparo Mi madrina Maestro, llama, llama, llama Maestro, pero una cosa Para usted es más bello Un complemento en una mujer O el rostro Me explico Si en dado caso Que Ana Karina no tuviera una relación Y usted la conoce al mismo tiempo A ella como usted la está viendo Y a Ana Beato ¿Con cuál usted se inclinaría de las dos? Gracias Con ella Ella es mi perfil Ella es mi estilo Ella es mi aura Ella es mi energía Y ella es mi match Ella tiene lo que me gusta Que tengo una mujer No, no, eso Y no es porque venezolana No, no No, no, no No, no Es que yo soy la madrina Tiguerazo Maestro, así como usted está ofreciendo 10 mil dólares ¿10 mil? Por el match ¿Cómo es esa mujer? No, me arrodillé Y juró Y juró No, cuando yo menciono a mis cuatro Que está dañando el negocio Mi cuatro hijas Es que ya Ya Es el tope ¿Cuánto usted ha ofrecido Para darse a una mujer por ahí? Ay no Yo no he ofrecido Para que tú veas A mí no me gusta Un regalo Yo no funciona No, no Yo he dado Yo he dado vehículo ¿Vehículo? Te lo ha regalado Claro Vehículo normal Yo he dado reloj de 45 mil dólares ¿Cuánto? Yo he dado reloj Es Natalie La ex mía Natalie Que tú la conoces Sí Yo le regalé dos reloj de 45 mil dólares Está dañando el negocio En una sola sentada Pero una pregunta Maestro Maestro Espérese Espérese Eso fue siendo su señora Y su mujer Sí A la ex A la ex Que estuve No, no 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 Con este Está mirando el mercado A estos tigres Mira feo Que no tienen cuanto Con la ex Con la ex pareja Con la ex pareja Ajá La que Bueno Las muchachas Sí Bien Con todo Cada vez que salía Era zapato y vestido nuevo De marca Cada vez Usted se encargaba Ella no pisaba Una discoteca Un restaurante Sino era un zapato Y un vestido De marca Y ahí están Las facturas De la 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 Las pruebas De las tiendas Y te puedo decir Dónde Pero pasa Cada vez Cada vez Cada vez Que usted salía Y el anillo Que yo le regalé Ese anillo costó Me lo devolvió O sea No me interesaba Pero me lo dejó ahí Me lo puso así Ahí Mira ¿Cuánto costaba ese anillo? 19 mil dólares Ah no Yo no me lo devuelvo maestro Yo no No Es que yo lo voy a Me hago usted Empeñado Empeñado ¿Usted lo devuelve Karina? ¿Tú lo devuelves? No 19 mil dólares 19 mil dólares maestro Ahí está ahora No 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 Es que no se devuelve Lo que se regala No se devuelve No Pero era un compromiso No De diamante Y me lo dejó ahí Digo Si no lo devuelve Él podía pensar Como el mía todavía En la mesa Ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo está Todavía Oye No lo he cambiado Ni decir Mira yo tengo una caja fuerte Que debería estar en la caja fuerte Y yo lo tengo ahí mismo Ahí mismo Ok Está bien Ah no Usted vive en una torre maestro No no Ahí no entra nadie Esa mujer aparece otra vez Y lo dobla como una correa Claro que sí Lo está diciendo una mujer Sí Mira si ese anillo Usted no lo ha movido de ahí Sí Sí Hay un dolorcito ahí No Lo que pasa Que yo a las cosas No le tengo interés A lo A lo A lo A lo material No a mí Yo dejo el dinero ahí botado Tú ves que yo llego aquí Los muchachos ahorita De 100 dólares A toditos Claro que sí Sí Normal Bueno que están aquí Sí Sí Pueden entregarlo a los maestros Para que se vean en YouTube Cien cada uno El panel Atención lo que está haciendo esto Váyanos Para vainas Mesa ¿Puede vayas? Claro que El diablo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no Primero es para Primero es para Su editor No, 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 no ¿Qué fue? Para Mi Ay, espérate Madrina Ay, coño Ay, coño El editor Ay, coño Venga aquí Entra aquí Que esto es real Y así es Tú estás loco Esto es para la gasolina Venga, Víctor Venga aquí Ana, coge la promo Yo toqué 49 y 99 Me encanta este programa No es para Cada vez que tú vengas Hay dólares Dios mío Porque yo me saco demasiado Ven, editor No me va la costumbre A los muchachos Maestro Que me están invitados Maestro, siga el elenco El elenco Espérate El elenco maestro 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 Ponga ahí la edición YouTube Premium 49 dólares y 99 dólares Maestro Es una edición tuya Vamos a esto Dale Usted que anda así Dando dinero Su patrimonio En lo que a usted le llega a la cabeza En vehículos En apartamentos En inversión ¿De cuánto hablamos del patrimonio de Cristian Casablanca? De 7 7 millones de dólares Ajá Ay mi madre Estamos hablando de los apartamentos Los vehículos De tierra Todo 500 millones de pesos Mira, yo hice un video hoy Eh 400 millones de pesos Su patrimonio Maestro Yo hice un video hoy Ya lo maestro Mira, mira, mira Mira lo que tú ves ahí Mira Ay mi madre Ay mi madre De verdad Aficiado Pero aficiado Aficiado Mira Fotógrafo Mira Este video Yo lo hice ahorita En la oficina Ajá Mira Mostrando los envíos Solamente de Caribe Express Llené la oficina Mira Más De 3 mil Sigue, sigue viendo Que están todos los cuartos De 500 De mil dólares 1500 y 3000 dólares Lo mínimo de 300 y 200 dólares O sea, su patrimonio Son 400 millones de pesos Por ahí más o menos ¿Y cómo hay gente Diga que usted tenga hoy ya? No, no Pero mira este video Eso lo hice ahorita Mira la camisa Antes de venir para acá Eso es nada más Caribe Express Esos son recibos De que le llegan de Caribe Caribe Express Ahí no está Cell Ahí no está Cachap Ahí no está la transferencia Ahí no están los depósitos Ahí no están Las transferencias De la cuenta de Estados Unidos Ni las transferencias De la cuenta de aquí Ni la gente que va personal Ni Western Union Todo eso son Los cientos y cientos De envíos diarios Diario Ahí tampoco está YouTube Premium Y ahí tampoco está Todas las otras corporaciones Y los otros negocios Que hago Ahí tampoco está La publicidad Ahí tampoco está nada ¿Tú le crees, Edward? Claro No, pero mira lo que tengo ahí Ah, el que no cree Lirio El que no cree Lirio Déjame yo hacer una historia De Christian Casablanca Cuando él vivía aquí en la Nacaona Cuando compró el Viper Eso fue en el 2001 Hace 23, 24 años Maestro hizo una fiesta En su casa En el Penhau Con Eddie Herrera Yo fui con Emmanuel Que era un vecino suyo Que escribe libros Sí Y Christian hizo una fiesta Con Eddie Herrera En su casa Y fue la primera vez Que yo vi Vasos LED En el 2001 Te estoy hablando Que cuando eso aquí La alfombra roja Las luces de Skylight Los DJs De música electrónica Arriba en el Penhau Yo hacía eso, maestro Mensual Un bolche electrónico Bebida y champán Déjame decir otra cosa Y repito Yo fui de invitado ahí Pero esto yo lo sé Y no lo digo Porque Christian está aquí Christian tenía el Viper Y en ese tiempo En esos apartamentos Había un solo parqueo Christian compró Otro apartamento Simplemente para utilizar el parqueo Por Dios lo bueno Yo tenía ocho vehículos Hay ocho vehículos De los siempre yo tenía Siete, ocho Para usar los parqueos El compró los otros apartamentos Ok, Ana Karina Como tú estás Dándote la bienvenida Mi madrina La madrina de Christian Cuidado, cuidado Vamos a ver No guardes eso Antes de entregar Vamos a ver Una pregunta Sí Que te surja En torno a lo que él quiere La misión que él te puso Aquí en vivo Que te sale preguntar Porque tú tienes que Proteger a tu amiga también Claro Ok, tú tienes que hacer Un cuestionario Investígalo Vamos a ver Cuatro hijas Ya tan grandes Eso se sabe Sí Entonces ya usted curó Con su expareja Ya usted no siente nada por allí ¿Verdad? Usted está dispuesto a mudarse Con mi amiga Yo le doy a un botón ¿A mudarme con ella? Sí Instantáneamente Ay mi madre Es un problema ¿Te está acostumbrado a eso? Mirándote a los No No, es que yo soy un hombre seguro Tú me preguntas ¿Qué yo voy a hacer mañana? A las seis de la mañana Para que tú entiendas Sí Y el domingo Carinita Y ahí está la alarma Puesta Para mañana A las seis de la mañana Ya yo me levanto A montar bicicleta Ok Yo soy un hombre seguro Pero es que Es que no lo pienso Y mira Ese rock izquierda Ahí en red ¿Oíste? Es 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 como una mata de chinola Pero yo Me tiro ese lío ¿Tú sabías que un loco Jala loca? Sí Sí, sí Me consta Me consta Este Usted permitiría Que ella siguiera trabajando En los medios Ah, pero claro Ah, de los medios Sí Sí, claro Incluso Yo quiero colocarla En todos los medios Pero quiere posicionar Sí, a posicionar Que sea la reina de los medios ¿Y usted lo logra? Claro que sí Tú sabes que yo todo lo logro Todo lo que yo me propongo Lo logro Bueno Lo que no he logrado Es porque no hiciste Mi madre Yo soy así ¿Su hombre seguro? El hombre está pechado No, porque yo Tengo personalidad Y yo sé lo que quiero en la vida Y sé lo que busco Ok Maestro, si a esa joven Le pide un tatuaje De ella en su cuerpo Automáticamente me lo hago Llámeme el tatuaje Diablo Maestro No, 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 no Sí, mentira Atención, Junior y Jerry Tattoo El maestro Eso es lo duro Sí, los mejores Sí Me lo pongo por ahí Que quiero hacerme uno por ahí Bien chulo ¿Con el nombre de ella? Automáticamente ¿Y le pediría a ella Que se hiciera el nombre de usted? No es necesario No es necesario No, no No quisiera ¿Va a soportar Que la sigan enamorando Los tigres? Ah, no Eso ni nada Porque a ella le enamoran Claro Es bella Él la enamoraba teniendo a otro Él tiene que aguantar eso No, no, no Y ella me eligió a mí Bueno, ya está cuadrado Ya está cuadrado Eso está planchado Él dio un cuadro seguro Óyeme a mí De verdad, Karina De verdad Si es con esa Cierro los ojos Bueno, yo se lo dije Pero cierro los ojos Vamos para un cortecito De Instagram Vamos a crear el cortecito De Instagram Para que se vaya viral Oigan esto ¡Ay! El maestro Cristian Casablanca Le va a pedir a Ana Karina En su día de debut Hay una amiga de ella Que lo tiene loco Aficiado ¿Cuál es la función de Ana Karina Y cuánto hay para ella? Bueno, la función de Ana Karina Ajá No es de que me venda Sino es de que Abre a una persona De que interceda De que interceda Y le explique Porque a veces las mujeres Se como que se ciegan Ajá Y como que no ven las cosas Porque existe una realidad Las mujeres tienen una fantasía De un príncipe azul Sí Pero existe una realidad Diez mil dólares Porque usted va a ser la madrina ¡Ah! Y en medio millón de pesos Por cuadrar ese Por el acercamiento Ese acercamiento No, mira No, no El acercamiento está Es si la cosa se da Ok Esos diez mil dólares Van porque van Ah, míralo ahí maestro ¡Esa es tu vida! ¡Venida aquí! Se lo estoy diciendo yo Le estoy dando mi palabra Ya ¡Maestro! ¡Pero maestro! ¡Pero maestro! ¡Usted duro! ¡Usted duro! ¡Usted duro! ¡Usted duro! ¡Usted duro! ¡Usted duro! Bueno Dana Karina Nos diles nel 3 mil No, no maestro 200 cada uno Por casualidad que no va a pasar Pero si eso pasa De que ella no le hace caso Le tengo a otra que se la dejo en 1500 Pero te voy a decir la verdad Para que tú seas lo sincero que soy yo Y lo seguro que soy yo Aunque La de 1500 puede funcionar Yo quiero a esa Eso era lo que yo necesitaba escuchar Yo quiero a ella Me puede presentar 10 Números Números para este fin de semana Números para este fin de semana Anoten En la semana pasada salieron 2 Salieron 2 siempre Salió primero el parecer 1-10 Y después el 16 Y después el 16 Y el 16 salió así ¡Pam! Que fue mi fecha de nacimiento 2 meses Diablo, pero qué cerebro Y así dice Cristian da A las consultas 100 números A 100 clientes Y tiene que salir uno Y aquí ¿Qué es lo que se da? 3 números Anota ahí el 66 6-6 El 13 Que yo le di a Nuria Que ya ves en la entrevista Que le dije No me hable de placa 13 El 13 o 31 Que se puede voltear Solamente el 13 Y vuelve a salir ¿Cuál? Oye bien Vuelve a salir El número 61 ¿Vuelve a salir? El 61 Vuelve a salir Ese no se voltea El 61 No, no Solamente el 13 Ustedes saben Los clientes míos Saben que el 13 es así De hecho Hoy Yo jugué el 13 Hoy lo jugó Hoy jugué el 13 Bueno Números del maestro Al azar están dados Canal de YouTube Premium Canal de YouTube Premium Casa Blanca TV Oficial Suscríbete No me interesa que de like No vivo de like No me interesa que comente La caja de los comentarios Está bloqueada Porque no vivo ni de view Ni de like Sino de clientes Por eso ustedes ven Los clientes que van Donde grita en Casa Blanca Usted dirá Pero yo no veo Que nadie dice Que nadie sale Que salían los números Fíjate En mi cuenta de Instagram Todos los envíos De todos los clientes Lo que pasa Que el dominicano Se queda callado Con su dinero guardado No habla con nadie Los resultados están ahí Mi canal de YouTube Premium Únete No suscríbete Únete 49 dólares al mes Y 99 dólares al mes Bueno Antes de terminar el bloque Para los muchachos Que están en YouTube Maestro Venga Señores nos vemos Cuídense Maestro tiene 400 millones de pesos Y hay que mirar lo diferente Cuando vuelve a esta cabina Bye bye Nos vemos Bye 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 Gracias por ver el video.